Importantísima la victoria del Villarreal, era el único equipo que todavía no había ganado esta temporada en la Liga BBVA y hoy lo ha conseguido frente al Málaga, el primer gol lo ha marcado Nilmar, el brasileño que ha llegado esta temporada al conjunto castellonense adelantaba a los de Ernesto Valverde, el centro de escudero para que Nilmar a placer marcará el primero del Villarreal Gracias por ver el video